Hola amigos de Youtube en esta ocasión les traigo unas excelentes noticias de algunos animes. Antes de comenzar si deseas enterarte de esta y mas noticias no solo de estos animes sino de muchos mas, suscríbete a este canal y activa la campanita para que de esa manera no te pierdas de ninguna noticia. Dicho esto comencemos. Se anunció la producción de una película para la franquicia de Tensei, citarás la indata que no es decir tensura. El estreno está programado para el otoño del 2022 es decir entre los meses de octubre a diciembre en Japón. El anuncio incluyó también una imagen promocional para esta próxima película que estarán viendo en estos momentos. Recordar que una vez que se estrene tendremos que esperar a que salga el Blu-ray para tenerlo en páginas de anime oficiales, se puede, ver grabado del cine como seguramente filtrarán pero yo les recomiendo que se esperen para una mejor experiencia sobre todo si son fans de este anime. El link del trailer lo dejaré en la descripción para que vayan a verlo. La verdad esta noticia me encantó ya que sé que no lo saben pero estoy viendo este anime y estoy a punto de acabar la primera temporada, cuando lo acabe se viene vídeo así que, atentos al canal. Se publicó un nuevo vídeo promocional especial para el anime 86, protagonizado por Anju Ema. La segunda parte tiene su estreno programado para el próximo 2 de octubre en Japón. También se publicó una actualización a un próximo visual especial de los personajes que podrán ver en estos momentos. Por cierto esta misma imagen pero con un solo personaje revelado ya se había, publicado junto a un trailer y ahora que se revela otro personaje lo hacen con otro trailer, no estoy seguro pero es probable que haya un trailer por cada personaje o al menos cada dos ya que no creo que haya tantos trailers. Yahoo News Japan reportó que los especiales recopilatorios tercero y cuarto de la primera temporada de Kimetsu no Yaiba volvieron a conseguir excelentes índices de audiencia, en su emisión en Fujitev en Japón. Esto era de esperarse ya que Kimetsu no Yaiba está en un momento de popularidad increíble. Más información de la segunda temporada se espera el próximo 25 de septiembre, tras la primera emisión en televisión de la película Kimetsu no Yaiba, el tren infinito en Japón. Polo que atentos al canal en esa fecha. Bueno amigos esas han sido las noticias esperoles, haya gustado y me puedan apoyar con su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal eso me ayudaría muchísimo. Soy Kilev666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.